Bueno, espero volver a estar en vivo de nuevo Si hay alguien conectado, por favor, por favor Que me ayude a compartir y a mantener la directa, por favor Bueno, yo como estaba diciendo anteriormente Porque realmente me tumbaron la directa Quería hablar acerca de la familia Miranda Leiva Y no estoy haciendo muchos live Pero los hago cuando creo que es necesario Hay algo importante Y es lo que está sucediendo con la familia Miranda Leiva en Holguín La familia, como decía anteriormente Cuando me tumbaron la directa La familia Miranda Leiva ha sido la única familia Los únicos opositores que han podido meterle un parón A la dictadura en una empresa Donde están en el lobby de esa empresa Con literas, con sus carteles abajo la dictadura Y todavía no he visto que sea pronunciado Ni que sea hecho mediático Lo que están haciendo estos valientes Y entonces, bueno, un saludo Johnny Miller Un saludo, un saludo a Ismaray Entonces quería realmente, miren Esto es algo poderoso Que esta familia, que yo las conozco Porque prácticamente nos visitábamos Conviví con ellos Salimos juntos Un 15 Un 11 de enero Donde tuvimos detenciones Los detuvieron a ellos Me detuvieron a mí Nos metieron presos en instrucción penal Y yo sí puedo decir cómo es esta familia Y me da de verdad Me da impotencia el ver Cómo no se hacen eco Lo que es toda la prensa internacional El ver lo que ellos están haciendo Que tienen a una empresa Una empresa que no es para nada pequeña Que es una empresa grande en Holguín Que abarca como 5 cuadras Para que lo sepan Lo tienen parón hace hoy 45 días No veo el gran apoyo de la oposición Ni del exilio Hacia la familia Miranda Leiva Que se pueda, que se pueda hacer eco Internacionalmente Lo que está sucediendo en Cuba En Cuba en estos momentos Hay 4 personas en Holga de Hambre Entre ellos el Coco En Estados Unidos hay un español No recuerdo ahora su nombre Que también está en Holga de Hambre Y yo les voy a decir Sinceramente así Cubanos Hay miedo Yo sé que ustedes tienen Muchos tienen miedo ¿Por qué? Por la represión Por la persecución Por el encancelamiento Pero no se puede meter A 11 millones de cubanos Dentro de una prisión Y saben por qué Ellos se mantienen ahí Porque nos han mantenido divididos Nos han mantenido divididos Y es verdad que se filtran Yo siempre dije Ellos se filtran como la humedad Es verdad Pero si el pueblo se une Nosotros el pueblo Tenemos el poder El pueblo tiene el poder Contra un pueblo unido No hay tirano Que se mantenga en pie Y ellos no van a cometer Un genocidio Contra todo un pueblo No lo van a hacer No lo van a hacer Porque realmente Los ojos del mundo Si están puestos en Cuba En Cuba se vio algo Que no se había visto nunca Ese 11 de julio Anteriormente se había dado El maleconazo Pero algo tan grande Como se vio el 11 de julio No se había dado Fue una experiencia para nosotros Porque yo fui manifestante Del 11 de julio Que nos faltó Que fue lo que nos faltó Que nos falló Unidad y mantenernos ahí en las calles Y mantenernos Pero llegaron Nos llegaron a dispersar El pueblo sintió miedo Porque empezaron a reprimir Si Es verdad Pero Solo nosotros Unidos en la calle Vamos a lograr la libertad De Cuba Lo vamos a hacer Unidos Todos el pueblo Quitarse el miedo Papá Mamá Abuelo Abuela Jóvenes Todos en las calles Está su libertad Ahí es donde está la libertad Ellos no pueden cometer Un genocidio Contra todo un pueblo Si Alexander Te voy a subir ahora Mi amor Te voy a subir Te voy a subir Porque quiero que compartas conmigo Libertad para el coco fariña Si S.O.S. Yo doy un S.O.S. Cuba Ay Alexander Yo estoy en esto tan mal Que yo Ahora mismo Yo no sé Cómo te puedo subir Déjame Ya Ya te voy a invitar Este Entonces Pido a la oposición A esa oposición Que están Dando El El Frente Que Están ahí Que están en las redes Que no se dejan amedrantar Que no tienen miedo Que siguen hablando Que siguen exponiendo La realidad del pueblo De Cuba La realidad Lo que sucede En las cárceles Con los Porque los Buenas noches Mi hermano Buenas noches Buenas noches Mi hermano Buenas noches Estaba hablando Justamente La situación De la familia Miranda Leiva Y estaba hablando Que es algo poderoso Lo que ellos están haciendo Porque fíjate Que ellos tienen En parón A una empresa Hace 45 días Una empresa Que los que saben Los que viven en Holguín Saben Que esa empresa Queda A la entrada Ya entrando El reparto Ciudad Jardín Es una empresa Grandísima Que abarca casi 4 o 5 cuadras Donde están Medios de transporte Donde hay talleres Donde están Y ellos tienen en parón Paralizada Esa empresa Y entonces No veo Como que se le da Mucha importancia A algo tan grande A algo tan poderoso Que una familia De 3 hermanos Una anciana Y 2 niños Tengan paralizada A una empresa La tengan en parón Y no veo La tienen en parón En parón Completamente Y yo he hecho Muchas denuncias Yo he hecho Muchas denuncias A favor de la familia Miranda Leiva Las ha hecho Ismario Acayao Las ha hecho Rosana Oropesa Que no para Es imparable Las ha hecho Varias personas Tú Yo Lo han puesto En una pila Pero no se le acaba De dar la visualización Que merece Necesitamos verdaderamente Señor Los periodistas independientes Que esos son hermanos También Que son reprimidos Aquí Pero que más o menos Que se hagan un poco De eco De esas cosas Bendiciones a Johnny Miller De Río Coro Bendiciones y saludos Ernesto Y a todos los Dolguín que estén Aquí también Mira La familia Miranda Leiva Son unas personas Que han sufrido Por más de 15 años Represión de la dictadura La familia Miranda Leiva Está ahora en una protesta Frontal Contra el régimen Por el derecho De su vivienda Pero esa familia Está allí Por la libertad De los presos políticos Porque los tienen Puestos en carteles Y por el fin De la dictadura En Cuba Es decir De que verdaderamente No están haciendo Solamente una cosa Por algo personal Lo están haciendo Por todo Por la libertad Compartan Compartan Manta que la tumben Porque ya te la tumbaron Dos veces Y entonces Verdaderamente Esas personas No le pusieron Pañoleta A sus niños A sus niños Los privaron Del derecho De la educación En Cuba Por su mamá Su tía Su tío Y su abuela Que toda esa familia Son opositores Eso lo sabe aquí Todo el mundo Que cuando tú Tienes una postura Frontal Contra la dictadura Pues tú Simplemente eres censurado Como hemos sido Censurados aquí Y muchas personas También Esa familia Miranda Leiva Se acaba de denunciar Porque hay muchas personas También está Libertad Cuba Que la tengo que mencionar Porque yo he visto Que hay muchísimo Apoyo a esa familia También Y verdaderamente Hay hoy 45 días De protesta 45 días De protesta Voy a dar un detalle Muy importante aquí Para que todo el mundo Lo escuche Esas personas Tienen sus perfiles Hackeados Esas personas Me han tratado De localizar a mí En las redes Y no les salgo Esas personas Las tienen Completamente Ciegas Ciegas Pero los que no estamos ciegos Señores Tenemos que darle visualización Nosotros no estamos ciegos Nosotros podemos hablar ¿Sabes por qué? Porque esa es una de las familias Que siempre Que siempre ha apoyado La causa Cuando Ferrer Apoyaron a Ferrer Cuando San Isidro Luis Manuel Osorbo Todos los hermanos Que habían ahí plantado Los merandales Apoyaron también A todo el mundo Se preocupan Por mi hermano de causa Luis Mario Lo dicen todos los días ¿Entiendes? Se preocupan Por todos los presos políticos Allá en Orquín Donde sea Son personas Que son Verdaderamente Tienen un corazón Hermoso No los conozco En persona Y ojalá La vida me permitiese A mí Conocerlos verdaderamente En persona Para compartir Porque verdaderamente Como familias Como esa aquí Si hubieran dos o tres más En Cuba No existiera dictadura Se caía Exactamente No existiera dictadura Aquí en Cuba Si en cada provincia Hubiesen familias Como ella Como esas personas De ahí No existiese dictadura En Cuba No existiese dictadura En Cuba Tres veces Presos políticos O dos No sé Han sufrido Prisión política Persecución Han estado muelas De hambre En el hospital Lenin En terapia Los han privado De salir de la provincia No tienen A ver Censurados completamente Por las terminales Igual que a mí Y el igual que a mí Claro Igual que a todo el mundo Aquí normalmente Para tú Hacer algo aquí Dentro de Cuba Cuando tú tienes Una postura En contra de la dictadura En contra del pueblo Para moverte Te resulta muy 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 Pero muy difícil Pero bueno La vez que iban a La Habana Que se iban a plantar Frente al Consejo de Estado A reclamar su derecho De vivienda Porque cuando llegaron A la terminal Parece que las personas Que trabajan ahí Para la seguridad Del Estado Dieron el pitazo Y los cogieron Le dieron un golpe Y los metieron Tres días En el vivaz En instrucción penal En Holguín Esa familia Es el orgullo De toda la posición En Cuba Esa familia Nunca se ha rendido No han claudicado Incluso dicen Que si tienen que morir Mueren Pero que no van a dejar Su postura Su postura Sigue siendo firme Su postura Sigue siendo la misma En contra del sistema Totalitario cubano Ahora en estos momentos Quiero recalcar Y gracias a Jules Por permitirme la palabra Y gracias a todos Compartan la directa Para que sea lo más visible Y Iván Riverón Para todos los que quieran subir Y opinar Que opinen Y tienen también El derecho a la cámara Si quieren subir Porque verdaderamente Esto tenía que hacerse Quiero decir De que Ahora en estos momentos Tenemos a Coco Fariña Plantado En huelga de hambre Y ese Junto a cuatro personas Más ahí En la sede de la FANTU Ahí en Santa Clara Y tenemos también Al compañero Nacho Allá en el exilio Que está apoyando En una huelga de hambre Y hoy se le iba a sumar Un hermano también Que Dada su condición Yo lo vi por la directa De Seriocha Fernández Que dada su condición Él iba a hacer Solamente Un ayuno Desde las seis de la mañana Hasta las seis de la tarde De hoy Hay que visualizar Eso también Pero no olvidar A los Miranda Leibas Por favor Son 45 días Y van a seguir Porque ellos están Reclamando el derecho A la vivienda Su vivienda fue quemada Su vivienda fue Saboteada Por la dictadura Se privó del derecho De vivir Y los tienen ahí En una En una empresa Inmensa En Holguín Y la tienen Y la tienen Y la tienen parada La tienen En parón Parada Completamente Tienen esa empresa Con esa protesta Que dice Que no la van a levantar Que no la van a levantar Y si le dan la vivienda Bajito en su casa Quieren libertad Quieren libertad Porque todo esto Está muy difícil Aquí dentro de Cuba Aquí ya no vives Ni con dinero Ni sin dinero Todo está muy caro Y el pueblo lo sabe ¿Qué sucede? El pueblo tiene Que llenarse De un poco de vergüenza Y dignidad Y salir a reclamar Su derecho Que han violado Por 64 años 64 años Violando derechos 64 años Encarcelando personas 64 años Matando gente Matando gente No solamente Matando gente Sino de hambre Que es el peor acto Terrorista Que puede hacer Una dictadura Matar un pueblo Y sumirlo en la más miseria Y el hambre Matarlo de hambre Eso es una cosa Que hay Oh Laura Menese Esa de aquí De Santi Espíritu Bendiciones Gracias por Por ver Y gracias por comentar Y gracias por entrar De verdad Esa es una de las más De las duracas De aquí De Santi Espíritu Laura Menese De las duras De verdad Entonces pues Es así hermana Eh Yo el 11 de julio A mí no me permitieron Salir de mi casa Porque yo Ya mi postura Era De afrontar Contra el régimen Y me rodearon La zona Luis Mario Pudo llegar A pocos metros Nada más Pero hay que atreverse Señores Hay que atreverse No importa El que tenga miedo De ir a prisión Que no diga Que es opositor El que tenga miedo De caer preso Que no se meta Entonces en la disidencia Pero verdaderamente Todo el pueblo cubano Ahora es opositor Porque todos bien Todos están viendo Todo lo que están viviendo Porque no es una cosa Que es inflada No es una cosa Que te lo dice En las redes Ni nada Es que tú lo vives Constantemente Que sales a la calle Y vas a buscar Algo para comer Y no lo encuentras Aún teniendo el dinero Los apagones Más todas las vicisitudes Que se pasan aquí Que es la falta de agua Los Miranda Leiva Recalcar quiero también De que Los privan del servicio De la electricidad Cortan el agua Por más de 15 días Lo dejaron sin agua Ellos son Tres mujeres Cuatro mujeres Tres mujeres Un hombre Y dos menores de edad Dos menores de edad Traumados Porque desde muy corta edad Han sufrido Lo que es la represión Han sufrido Lo que es acto De repudir Mirar a esos niños Es mirarle los ojos Yo que los conozco Mirarle los ojos Esos niños tienen Sus ojos apagados Su futuro apagado Le han hecho la vida Imposible Le han hecho Y ellos siguen ahí En pie En la misma posición Yo realmente digo Yo he visto En Maray Los ha entrevistado Gracias En Maray Infinita Pero yo creo Que se puede hacer Más mediáticamente Muchas gracias Se puede hacer Más mediáticamente ¿Entiendes? Visualizar Caballero Tener paralizada Una empresa En Cuba En Parón 45 días hoy Una familia Que no puede salir No puede trabajar Ni siquiera particular Porque ahí van Los de la seguridad Del estado Y les dice al particular Que los contratas Si los tienen Mira estos son antisociales Son contra revolucionarios Te va a traer problemas Sácamelo de aquí Y los sacan la gente Por miedo Y voy a decir Algo importante Y es para todo El pueblo cubano Para los que se llaman Revolucionarios Y para los que piensan Como yo Tienen miedo Y se mantienen Con la lengua Ahí dentro de la boca Y hablan así Se es libre Cuando usted puede Expresar Lo que sienta A pesar De que sabes Que por decir Lo que sientes Y expresar Lo que sientes Y lo que piensas Te pueden Te van a reprimir Te van a perseguir Te van a señalar Y ya estás En la mira Del huracán Ahí Ahí Contante Pero Hay algo importante Que quiero hacerle saber Al pueblo Como se lo dije Estando dentro de Cuba Unidos Todos Podemos No se puede Masacrar A todo un pueblo Y no me parece Yo sé que ellos Están preparados Para matar Porque ellos son terroristas Ellos Yo digo que esta gente Son inhumanas Porque lo que ellos Hacen Y lo que están haciendo Con los niños Sin pan Sin una adecuada alimentación Sin un futuro En ese país Ellos están preparados Para todo Ellos son seres inhumanos Para mí son seres inhumanos Ver las condiciones De los hospitales Que no hay Equipo de venoclisis Que no hay destroza Que no hay medicamento Que no hay un guante Que no hay torunda Que no hay nada Y son potencia médica Entonces yo le digo Al pueblo cubano Cuanto más se va a aguantar Cuanto más van a aguantar Entonces No es justo Usted mamá Papá Abuelo Abuela Joven Tómense de las manos Todo Porque yo sé Que es un pueblo Netamente desarmado Pero su dignidad Vale Y se lo han arrancado Todo a los cubanos Yo digo que la primera vacuna Al nacer Lo que le pusieron Fue un chip Después del 59 Para acá Que están así Miren Así Y tú mamá Ve a tu hijo ahí No tiene un pan Para ir a la escuela Pero lo mandas Para la escuela Y yo soy de las que digo Que si el estómago No 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 está lleno El cerebro no funciona No funciona Y es por eso La dictadura No quiere que el pueblo Conozca verdaderamente Sus derechos Porque si el pueblo Deja a conocer Sus derechos A lo que tiene El derecho Pues entonces Los derrocaría Porque verdaderamente Fidel privó A todos De sus derechos No les enseñó nada Alfabetizó a medias Es para ganar Un galardón De que alfabeticé Que no sé qué Pero no alfabetizaste Que te quedaste en una fábrica De esclavos Para ti Es la explotación De hombres Por el mundo Es ignorante Así es Yo era ignorante También Pero es hasta Que tú quieras hacerlo Es lo que quiero decirle Al pueblo Nuestro gobierno Nacional José Martí Dijo Por el derecho De todo hombre A ser libre A recibir información Y diseminarla A buscar su verdad Y enabolarla En medio de otros hombres Que se la respeten Pues simplemente Es así Es tu derecho A tu libertad No solamente De expresión Y pensamiento Es a tu libertad Plena A tu libertad Porque el Señor Dios Nos hizo libertos A nosotros No nos hizo Para ser esclavizados Por nadie Eso es una cosa Que hay que terminar Ese fidel Que inculcó Eso hay que echarlo atrás Completamente atrás Y pensar entonces En tu familia Que está pasando trabajo Que está pasando hambre Que apenas va A la mesa Y tienen un plato de arroz Porque el arroz Está carísimo Porque a veces Vas a la calle Y no puedes comprarle ya Ni una pizza Porque no hay harina Y si la encuentras La encuentras a precios Demasiado altos Y más va con el salario Que tú cobras Es decir que es una realidad Que tú vives Que llegas a tu casa Y cuando tienes ganas de cocinar Pues tienes un apagón Que te meten de seis horas Y tienes que esperar Que venga la corriente Para que tú puedas comer Entonces 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 El pueblo cubano No es cobarde El pueblo perdió el miedo El día 11 de julio El pueblo Lo que le hace falta es Llenarse nuevamente De dignidad Y tomar lo que por derecho Le han privado Durante tantos días Yo no digo Porque me dicen Muchas personas Yo tengo fe Yo tengo fe En que el pueblo Va a volver a reaccionar Como reaccionó Espontáneamente Espontáneamente El 11 de julio Se lo está diciendo Uno que Realmente cumplió prisión Por ese día El 11 de julio Fue algo Ese fue el día Que se sintió No solamente libre El pueblo de Cuba Sino el exilio también Porque allá en el exilio Tenemos muchos hermanos Que no han tenido No es que se han ido Para afuera Es que han tenido Que escapar De la dictadura Personas que han sido De los años 80 Personas que Hicieron actos de repudio Le decían Pim pum Fuera Por fuera La gusanera Personas que sufrieron Mucha 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 Represión Y a sus familias Todavía aquí La seguían Pinchando Por eso Antes no podías Me acuerdo Yo no Porque me lo dicen Las personas Yo nací en el 89 No podías mandar Una carta para afuera Si ibas a coger Una carrera No podías tener Vínculo con nadie Del exterior Entonces Esas personas Tantos presos políticos Que se han ido También Tantos disidentes Que se han ido Se han ido Porque tienen que escapar Porque si no Estás sometido A que te maten O a que cumplas Una prisión injusta Como le fabricaron A muchos De los del 11 de julio Yo fui uno De los primeros Sancionados En una semana Mi juicio Fue una cosa Que la dictadura Lo fabricó Como le fabricó A todos los hermanos Que hay presos Políticos Ahora Justamente Tanto jóvenes Como mujeres Como hombres Como menores De edad Ya ven La alta Envergadura Que pueden llegar Son una maquinaria Asesina Son una maquinaria Asesina Mentirosa Y el Papa Si los apoyó Tan tirano Es quien nos rige Como tan tirano Es quien nos apoya También Todo el que apoya Esta dictadura De una forma u otra Todo aquel que sea Cómplice De sufrimiento De todo un pueblo Por solamente El interés Es un tirano También Es un tirano También El Papa No representa A Dios en la tierra No lo representa No No lo representa No lo representa Para nada No lo representa Eso es otro Cómplice De la dictadura Mira Lo que es el Papa El Borrell El presidente Actual De Estados Unidos Que se comen Y entonces Yo digo Todo esto es El pueblo cubano Está sufriendo Y el pueblo cubano No puede esperar A que venga nadie A liberarnos No Esa libertad La tenemos que luchar Nosotros Desde adentro De nuestra trinchera Nosotros Y vuelvo y repito Unidos todo el pueblo Porque Muchos me escriben Y me dicen O es si una sola paloma No compone verano O es si el pueblo Tiene miedo Ahora van a tomar medidas Porque si damos light Ya nos van a sancionar Eso es terrorismo psicológico No hay prisiones Para 11 millones de habitantes ¿Qué pasó el 11 de julio? ¿Cuál fue el fallo de nosotros? Porque yo fui manifestante En Holguín Yo participé En la manifestación Del 11 de julio En Holguín Cuando llegué Al parque Caricto García Allá venía el doctor Pupo Y El doctor Manuel Guerra Con todo aquel ejército Del pueblo Frente a A la A la A la policía De allí De la calle Martí Todo eso para acá Y yo llegué Nos encontramos Nos fuimos Para el parque Caricto García Parque San José En el parque San José Ahí estuvimos Frente al Al partido Municipal Ahí Diciendo nuestras Consignas Queremos libertad Patria y vida Cambio de sistema Holguín no tiene miedo No tenemos miedo Aquello Yo pensé Que ese era el día Yo pensé Que ese era el día Yo sentía Yo me sentía libre Y el pueblo se unió Nos dividimos Unos nos fuimos Por acá Por Por la calle Río Otros cogieron por allá Y nos unimos frente ¿Qué pasó? Que nos llevaron Dentro de nosotros En el pueblo Estaban ellos Los del G2 Vestidos en ropa civil Fueron los que empezaron La provocación Los que empezaron A incitar A lanzar piedra A buscar el problema Para que quedara Como que los hechos Vandálicos Lo cometió el pueblo Y no fue así Cuando llegamos Frente Al partido provincial Allá Cuando llegamos Estaban esperando Al pueblo Con camiones De policía Aquello fue terrible Terrible Y empezaron A lanzar piedra Empezó el enfrentamiento Ver Como yo vi Que eran como 50 policías Cayendo la golpe A un joven Y el pueblo Ahí Yo me quedé En el medio Así del césped Así de atrás Y yo decía Únganse Únganse La gente La gente Empezaron A correr Porque Sintieron miedo Porque realmente El pueblo Humilde No está Para la violencia ¿Entiendes? Y sienten miedo Cuando ven la represión Pero caballeros Si nos unimos Si nos tomamos De las manos Y decimos De aquí no nos vamos Hasta que no se vayan ustedes Porque el poder Es el pueblo Y supuestamente Ellos dijeron Esta revolución Es del pueblo Para el pueblo De los humildes Y para los humildes De los humildes Se nos están muriendo De hambre Los niños Se nos están muriendo De hambre Los niños no tienen Le falta El pan ese nuestro De cada día Le falta ¿Entiendes? Y ellos Con su barriga Que parece un globo Que se les quiere explotar Díaz Canel Con su hijo En Estados Unidos Si ustedes dicen Raúl Castro Sus hijos Dándose la buena vida Si todos ustedes dicen Que ese es el gran imperialismo Que quiere agradir Porque desde que nací Que nací en el 76 Estoy escuchando eso El imperialismo yanqui Que quiere invadir a Cuba Si son ese gran imperialismo ¿Por qué ustedes Tienen a sus hijos allá? ¿Por qué tienen a sus familias? ¿Por qué visitan? Descarados Doble moral Cínicos Asesinos Traidores a su pueblo Vividores Ladrones Porque son ladrones Son unos delincuentes Una mafia Narcolafia Son unos delincuentes Entonces ¿Quién es el que está sufriendo? El pueblo Ellos dicen así Yo todo tengo Ustedes nada tienen El poder lo tienen ellos Ustedes saben por qué Porque nosotros como pueblo Se lo hemos dado Porque el día que el pueblo Están matando al pueblo De hambre Han convertido al pueblo De Cuba Y han llevado a Cuba La miseria extrema Al hambre A la represión A la persecución Le han arrancado Todo al cubano Todo Hoy los hospitales Se están quedando sin médicos Que los digo así Por lo menos Puedo hablar Lo que es en Holguín En el hospital En que yo trabajaba Casi todos Los excelentes enfermeros Están pidiendo la baja Y se han ido Y los médicos igual Se han ido Igual que se han ido Los deportistas No queda nadie Señores Señores Nosotros podemos lograr Esa libertad Si el pueblo Yo siento como si yo estuviera allá Y les voy a decir Por qué yo siento Porque yo no me siento Yo podré vivir en un Mi materia Está en un país libre Pero mi pensamiento Mi alma Mi corazón Mi espíritu Está allí adentro Con mis hijos Porque al final Esta huelga Y está sin ninguno De sus hijos ¿Entienden? Y yo quiero que se unan Como pueblo Y yo quiero que vean El ejemplo De esa familia Miranda Leiva Una familia Que si hubiese Por cada municipio Como lo dije anteriormente Una familia Como la familia Miranda Leiva Oye Raúl Te la hubieran echado ¿Oíste Canel? Mira ni Canel Ni Raúl Ni Gerardo Ni Gerardo Ni los descarados Pansú Esos que están Allá arriba En el poder Los viejos Barrigones Esos corruptos Delincuentes Estuvieran ahí Porque yo He convivido Prácticamente Con ellos Puedo decirles Como son La familia Miranda Leiva Esa Lo que es Anairi Tres mujeres Como Anairi En cada provincia Se los ve Caráter Del Del Mambique Ellos salen Ellos salen Aunque les caigan a patas Aunque los golpeen Ellos salen Y le están golpeando Y ellos están diciendo Bajo la dictadura Asesinos Delincuentes No se callan Ellos no se callan Porque yo viví Detención Junto con ellos Yo los viví Yo viví detención Yo tuve detención El 11 de enero El día Que se les iba a celebrar El juicio A los presos Políticos Del 11 de julio Morguín Yo sufrí la detención Con la familia Yo en la calle Garayandi Y ellos Cuando ya me tenía Intrusión penal Me dejaron En un lado blanco Ahí Para que yo viera Que llevaban a la familia Miranda Leiva En el mismo parqueo En un Los cristales Caloruares Me metenían a mí Adentro ahí Cuando los sacaron A ellos Porque son hasta Tan descarados Que estaban tocando A Anairi A Anairi Oye el descarado Este que me tocó Agarrándose a Anairi Porque son Los descarados Son violadores Son delincuentes Entonces Señores Mamá Papá Abuelo Abuela Cuánto van Cuánto más Van a aguantar Por qué Mantenerse callados Si el poder Lo tenemos Nosotros como pueblo Luchemos por la libertad Luchemos por el futuro De nuestros hijos Caballero No es fácil Tener un niño Con hambre No es fácil Tener un niño Con hambre Y a mí Que nadie me venga Aquí escribiendo Como me han escrito Que en Holguín Abrieron una página Solamente de mí Pues sí Porque te fui Y por qué Te fuiste Ustedes saben Que si se tiraba A la calle Si hablaba Si sacaba A un barrio Dos barrios Tres barrios En el reparto Hablen Para la calle Dando cacerolazos Y la policía Y la policía del agua Y no se atrevían Tirarse Para el agua Para el reparto De nosotros Que eso lo sabe Todo el mundo Y que dentro De un hospital Hablé No me quedé callada No me quedé callada Delincuentes Si tú te plantas Que estaba Estaba gritando Contra el pueblo Porque es así Con más de 400 personas Que sé que muchas Pedacitos de pollo Estás chivateando Elige la muerte Solo aquel Que utiliza la patria Para cometer Cualquier tipo De delito Y aceptar Cualquier prebenda De sus carceleros Ese es el acto De miseria humana Más denigrante Que existe Porque esas mismas Personas son parte Del pueblo Y están traicionando A su pueblo Pero no solamente Traicionan a su pueblo En el momento Que la dictadura Pierda poder Esas personas Como no tienen principio Porque el chivate No tiene principio El chivate Es una persona vacía También se le va Se le va a virar Y se va a poner De parte De cuando tengan el poder Sin también Sin también dejar De decir De que Hay muchas Hay muchas De las partes De De las personas Que trabajan En la policía Y todo Que están esperando La verdadera reacción Del pueblo cubano Para unirse al pueblo Pero tiene que haber unidad Tiene que haber unidad Y seriedad Porque si no Ellos Un abrazo Amigo Un abrazo Libertad para tu hijo Guillo Idén Disculpo Amigo Es decir Gracias por Amanda Guerra Que también Entró por aquí Diana Cubana Libre Bendiciones Para todo el mundo Gracias Vayan compartiendo La directa Es muy importante Señores Darles Visualización Importancia En el caso De los Miranda Leiva Todo aquí Es importante Lo de la huelga Del coco Es importante De todos los Políticos Todo tiene que ser Visualizado Señores Tenemos que Convertir Sin querer En un todo Todo en uno En un todo En un todo En uno Tenemos que Convertirnos Porque esos Hermanos Allí Están ahora Haciendo algo Por la libertad De todos Y sería indigno Entonces Que no se Mencionara Que no le Dieramos Reconocimiento A lo que Están haciendo Visualizarlo Visualizarlo Y que estén En todas las Prensas del mundo Lo que está Sucediendo en Cuba Lo que está Haciendo esta Familia Que tienen Parón A una Empresa Lo que está Cómo está El coco Ahora Lo que están Sufriendo Nuestros Presos Políticos Injustamente Y encancelados Simple y Llanamente Por exigir No ellos Solos No este Grupito Como ellos Dicen No fuimos Muchos Los que estuvimos Ahí en las Calles Exigiendo Qué Cosas Libertad Y En que nuestro Pueblo Tenga eso Libertad En que nuestro Pueblo Tenga voz En que nuestro Pueblo Viva Dignamente En eso En que han Destruido Nuestro País En que no Tenemos Economía En que no Tenemos Nada Por culpa De unos Poquitos Ladrones Sinvergüenza Doble Moral Asesinos Terroristas Delincuentes Yo no tengo Palabras Para llamarlos A ellos Yo no tengo Palabras Entonces Ver como el Pueblo Dice Pero ¿Qué vamos A hacer Si nos Meten Presos Caballeros No hay Prisiones En Cuba Para todo El pueblo En las calles Y el día Que el pueblo Salga a las calles El día Que todos Se tomen De las manos Porque sabemos Que no tenemos Armas Pero que Vamos a decir Tenemos dignidad Y vamos a luchar Por el futuro De nuestros hijos Y vamos a liberar A Cuba De lo que hemos Vivido ya 64 años Ellos tienen Que irse Del poder Porque No somos más El pueblo Marca la diferencia El pueblo Marca la diferencia ¿Entienden? Entonces no Por culpa Cada vez Que yo oigo Que alguien Dice De que Esa persona El bloqueo El bloqueo El bloqueo Es el que Ellos tienen A nosotros O de donde Ustedes piensan Que esas Empresas De mis pymes Son Que son particulares Que un Alexander O cualquier Civil En Cuba Pueden salir Con un Pardo En un Avión A cualquier País Del mundo A traer Ace De ropa Esto Eso lo están Haciendo Ustedes saben Quien Los barrigordos Que pertenecen A las Farias Generales Y eso Esas empresas De la Mipime Son privadas De ello No cobra En un mes Porque Que gana Un médico En Cuba Caballero Que gana Un médico En Cuba Que gana Una enfermera Licenciada Cuanto Gana No les Alcanza No les Alcanza Para vivir Ni para Mantener A sus hijos Entonces Se quedan Tallados Y yo Digo Una Cosa Y si Se quieren Ofender Conmigo Mis médicos Mis compañeros Yo digo Ustedes Saben Que Ustedes Que se quedan Callados Ustedes Son Cómplices Porque Ustedes Están Trabajando En un Hospital Sin Material Sin Medicamento Y se Quedan Callados Y se Quedan Así Cuando Llega Un Paciente Ustedes Métan En un Parón A la Dictadura Y Diga No Trabajamos Sin Insumos Y Sin Medicamentos Si Hay Que Lo que Tienen Que Dere Sus Pacientes Para Poder Brindar Una Excelente Calidad De Los Servicios A Los Pacientes Medicamentos Insumos En vez De Comprar Patrullas Y Armamentos Para Reprimir Al Pueblo Vendiendo A Para Para Eso El Fondo De La Dictadura Para La Represión Nos Vamos A Tener La Ternelusa Y Están Como Antes Son Mentiras Ellos Están Ahí Por Una Estrategia Militar Para Que Ustedes Lo Sepan Y El Más Afectado Va A Ser Nuestros Hijos Allí Dentro Oyeron Porque Cualquier Cosita Que Ustedes Piensan Que Que No Va A Ir A Disculpa Que Te Corté A Mí Me Dijeron A Mí Me Dijeron De Que Si Tienen Que Matar Matan Claro Pero Si es Yo No Van Usar Y Es Un Abuso Porque Un Pueblo Desarmado Es Un Abuso Porque Es Un Pueblo Desarmado Entiende Como Año Que Eso Lo Día La Dictadura La Seguridad Del Estado Y Eso Fue Un Asesinato Hola Gracias Por Entrar Miren Hermanos Escuchen Lo que Voy a Decir Los Miranda Leiva Estas Son Palabras De Ellos Hacia Mi Persona Hermano Nosotros Nos Comemos A Las Dos De La Mañana Porque Cocinamos Con Y Y Nos Bañamos A Las Cinco De La Mañana Escuchen Comen A Las Dos De La Mañana Porque Cocinan Con Carbón Y Nos Bañamos A Las Cinco De La Mañana Con Dos Menores De Ad Con Una Protesta Frontal Y No Se Han Rindido Pasando Tremendo Trabajo Tratando De Hacerle Humillación Porque Al Tenerlo En Una Entidad Estatal Lo Están Humillando Pero No Han Respondido Su Humillación Están En Protesta Llevan 45 Días Ahí Nadie Me Puede Decir De Que No Ha Visto Porque Yo Lo He Posteado En Grupo Y Al Que Pertenezca A esos Grupos Por favor Que Se Haga Echo De La Noticia Cada Día Se Va A Poner La Denuncia Por La familia Miranda Leyva Es Otra Cosa Que Les Voy A Decir Sus Perfiles Están Hackeados En Las Directas Los Tienen Tan Que Casi Nadie Les Entra La Casi Nadie Les Entra Que Le He Dicho Búscame Para Que Me Van En La Solicitud Por El No Me En Facebook Fíjate Para Que Vean El Alto Rigor Que Tienen Sobre Esa Familia El Alto Rigor Que Tienen Sobre Esa Familia Todo Es Importante La Libertad De Luis Robles Es Importante La Libertad De Todos Los Presos Esos Que Ya No Son Del Once Que Son De Atrás Moncho Pérez Se Acuerdan De Monchito Pérez El Que Tocaba Cacerolazo A las Ocho De la Noche Ese Es Un Preso Político Cubano También Y No Se Puedo Olvidar Ni A Taimir Ni Se Puedo Olvidar Ni A Julio Es Lo Después Andie González De Camagüey La Mambisa Aramontina Tenemos Que Hacernos Ecos De Todo Eso Señora Hay Que Ponerse A Hacernos Todos Antes Del 11 De Julio Hay Que Hay Que Decirlo Hay Presos Políticos Que Todavía Están Presos Claro Que Están Presos Pero Yo Alguien Me Decía Si Hermano Pero Hay Miedo Caballero En El Decido Del Miedo Porque Yo Tuve Miedo Alguna Vez Pero Mi Corazón El Ver En Mis Pacientes Que Que Podían Salvarse Y No Había Con Que Pudiendo Salvarse Y No Teníamos Con Que Porque No Somos Potencia Médica Yo Lo He Dicho Hay Excelencias Profesionales En Cuba Pero Están Con Las Manos Vacías Y Que Soldado Va A Una Guerra Sin Un Arma Para Defenderte Lo Van A Matar Aquí Estamos Nosotros Con Las Manos Vas Blanca Salgan A Las Calles Exigen A La Dictadura Lo Que Le Tienen Que Vamos Vamos Luchas Por Vamos A Cambiar El Rumbo De Historia Del Pueblo Cubano Que Lleva 64 Años Sumergidos En La Esclavitud La Miseria La Represión La Persecución El Terrorismo Psicológico Y Terrorismo Físico Basta Ya Si Se Puede Caballero Si Se Puede Si Lo Logramos Si Vivimos Al Pueblo Si Este Pueblo Se Une Y Decimos Porque Soy De Las Que Digo Ya Lo Tuvimos El 15 De Noviembre No Se Puede Decir En Las Redes Que Vamos A Hacer Porque La No Nunca Nos Va a Permiso Es Puedo Poner A La dictadura En Sobraviso Y No Estamos Criando Más Fábricas De Presos No Basta De Presos Basta De Gente Regalarse No Así Yo Yo Digo Bueno La Realidad De Lo Que Pasa El Pueblo Cubano Aquellos Que Están En La Redes Que Están Dentro De Cuba Porque Ya Yo Estoy Fuera De Cuba Pero Yo Donde Quiera Que Esté Yo Voy Estar La Voz Mi Pueblo Donde Saben Porque Porque Ustedes Tienen Su Familias Allí Ellos Lo Hacen Esclavos Ustedes Enviándoles Mesa Para Ayudar A Su Familia Para Que Coman Ustedes Tampoco Son Libres Porque Muchos Tienen Su Mente Y Su Corazón En Cuba Entonces Yo Digo Si Podemos Lograr La Libertad De Cuba En La Unión Está En La Fuerza Seamos Como La hormiga Que Todas Trabajan Juntas Juntas Y Pueden Derrocar A Un Elefante Si Podemos El Descarado De Díaz Canel Si Me Están Mirando Cuántas Veces Dentro De Cuba Te Dice Directa Pero Un Descarado Un Delincuente Un Vividor Un Asesino Un Terrorista En Cuba Si Hay Desalojo Tú Desalojaste Familias En Cuba Tú Desalojaste Tú Tiraste En En El Demoliste Cientos De Casas Ya Hechas De Mampostería Y Dejaste A Mujeres Con Niños A Familias En La Calle Donde Hoy Se Están Haciendo Construcciones Se Están Haciendo Construcciones Para Los Grandes Del Menín Ese Es El Regalo Que Le Prender Al Pueblo A Los Que No Tocan Leche A Los Que No Pueden Tomar Leche Después De Siete Años Los Niños En Cuba No Pueden Tomar Leche Tú Y Los Secuaces Tuyos Iban Y Le Quitaban La Leche Eso Lo Hacías Tú Canela Asesino Terrorista Delincuente Bandolero Es Lo Son Unos Asesinos Terrorista Eso Lo Que Son Terrorista Son Terrorista Lo Yo Aquí Yo No Creo En Esa Historia De Ley De Comunicación Social Ni Nada Eso La dictadura Lo Sabe Que Yo Vencí El Miedo Hace Tiempo Y A pesar De Que Hago Cosas A veces Que Verdaderamente Si Siento Miedo Porque El Miedo Es Un Sentimiento Que Es Normal Pero Me Atrevo Y Atreverse A Hacer Algo Hay Que Atreverse A Ser Libre Que Las Cosas Para Que Se Dengan De Andar Oculta Si Están Los Presos Políticos En La Red Está Alexander Está Mireya Cuántos Hay Activistas Que Están Ahí En La Red Están Dentro de Cuba Y No Están Callados Ni Los Van A Callar Ni Se Van A Callar Pero Dentro De Cuba Tu Hermano Vecinos Vamos A Unir Y Nos Concentramos Y Vamos A Estrategia Para Cuando Ellos Menos Se Lo Esperen Levantar Al Pueblo Y El Pueblo Unido En La En Nosotros somos Ya Personas Visibles Son Personas Que Nos Conoce Muchas Personas Porque Hacemos Exposiciones Públicas Pero Verdaderamente Aquí Siempre Ha Funcionado La Clandestinidad Todo Clandestino Sin Perfecto Faltó Cualquier Pinchera Cualquier Pinchera Que Se Denuncie Con La Libertad De Cuba Yo Nunca Le Resto Valor A Nadie Porque Mira La Persona Está Bien Tú No Denuncia Pero Tú Estás Dando Un Live Estás Compartiendo Algo Que Tiene Que Ver Con La libertad de los Presos Políticos Tú Estás Siendo Hermano Y Estás Apoyando Yo No Te Puedo Decir A ti Que Tú Haces Lo que Hago Yo Ni Lo que Haces Tú Pero Es Así Es Y Sentir El Terrorismo Que Ellos Le han Metido Al Pueblo Sentir El Apoyo Emocional Porque Nosotros Lo que hacemos No lo Hacemos Por Ganar Ningún Beneficio Nosotros Lo Hacemos De Corazón Porque Debemos Sufrir Porque Yo Mismo Sufro Porque Todos Sufrimos Porque Todos Saben La Situación Del Pueblo De Cuba Que Muchos Están Estuviendo La ONU Mira Ellos Saben Cuál Es La Situación Del Pueblo De Cuba Mira Ahora El Ángel De Dios Cuando Hay Niños Pasando Hombres Cuando El Pueblo Está Siendo Reprimido Cuando Hay Presos Políticos Dígame Que Antos Presos Políticos Cariño Tú No Lo Tienes Como Preso Político Y Disculpenme Porque Con Cuántas Personas Hablo Diariamente Y Me Dicen Cinco Días Sin No Tengo Para Llevar El Dino A Escuela No Hay Azúcar No Hay Ni Para Hacer Un Agua Azúcar Un Nino Entiendes Y Eso Están Sufriendo Mis Hidros Allá Dentro También El Papa Vestido Del Diablo Vestido De Ángel Ninguno Se va A Favor Del Pueblo Cubano No Les Interesa El Dolor Del Pueblo Cubano Ustedes Saben Que Les Interesa A Nosotros Como Pueblo Mamá Papá Que Tiene Sus Hijo Hay Y Así Como Han Caído Otras Dictaduras Grandísimas Dictaduras ¿Por qué No va a caer Pinocho? ¿Por qué No va a caer Pinocho? ¿Entiendes? ¿Por qué? Cayó el campo En Rusia También En la Unión Soviética No podemos Ser Familia Del Aventrú No podemos Ser Familia Del Aventrú El Aventrú Se mantiene Con la cabeza En el Hualco Y Poniendo Su Su Trasero Para que Se lo Patren Y El De Tu Hijo Igual No Levanta La Cabeza Con Tignidad Tomémonos De las Manos Y Vamos A Las Calles Del Pueblo Que dentro De esa Policía Y dentro De la FAN Oiga Ellos Tienen Familia Del Pueblo Y Yo estoy Segura Que Muchos De ellos Piensan Como Nosotros Pero No se Atreven A hacer Así Porque No Lo Va a Echar Como Desaparecieron A Camilo Se Perdió El Avión Mentira Fidel Lo Mató Pero Bueno A lo Que Voy Llegar Unión Unión Ustedes Están Allá Dentro Ustedes Están Allá Dentro Unión Busquen Estrategia No No Aquellos Que Están Expuestos En Las Redes Pero Por Abajo Traten De Buscar La Unión Por Cada Provincia Por Cada Municipio Como No Hay Tirano Que Se Mantenga En Pie Pero No No Sigan Aguantando Señor Lo Que Están Aguantando El Pueblo Cubano Que Sean Dos O Tres Los Que Estén Luchando Porque Tengas Miedo Igual No Puedo Ver Un Live Hoy Me Dijo Una Amiga Miedo No Puedo Ver Un Live Porque Dicen Que Ahora Los Que Demos Live A Publicaciones Que Ustedes Nos Van A Sancionar Tenemos Miedo El Pueblo Tiene Miedo Pero El Pueblo Ahora Está Siendo Víctima De La Violencia Del Mismo Pueblo Porque Se Están Robando No Oye Bandolero Que Me Están Viendo Dentro De Cuba No Le Rode A Tu Vecino Para Las Empresas Del Estado Para Medime Para Empresas Del Estado Y Rode El Estado No Le Rode A Tu Vecino No Mates A Tu Vecino No Mates A Un Niño Como Ha Pasado En Cuba Por Robarle Tú Tienes Valor Hazlo Con El Estado Métete Ahí Ahí Es Donde Tienes Que Meterte A Tienda Del Estado No Aquel Que Ahí Si Yo Te Apoyo Bandolero Te Apoyo Eres Un Cubano De Mar Pero Ir A Matar Y Asesinar A Un Niño Asesinar A Una Persona Por Robarle No Chicos Tíganse Con Las Cosas Del Estado Rode Lle A Ellos Tienen Ellos Comen Bien Aquí Lo Que Están Comiendo Bando Tú Te Enteraste De Lo Que ocurrió En Jatibonico Me Parece Que Fue Jatibonico O Cerca De Jatibonico Un Hombre Sufrió Un Machetazo Dos Individuos Se Metieron En Su Casa No A Robar El Hombre Se Levantó Y Los Cogió Comiendo En El Refrigerador Fíjate Entrar A Una Casa Y Dar Un Machetazo Por Comida Por Comer No Por Robarle Por Comida Fíjate Hasta Qué Punto Ha Llegado El Cubano No Nunca He Visto Entonces Lo Que Yo Digo No Le Robes A Tu Hermano Que Está Lo Mismo Que Tú Métete Una Empresa Y Viene Un Policía Que Dios Mío Nunca Me Habían Visto Así Pero Yo He Tenido Estos Días Yo He Llorado Yo He Sustido Yo He Pensado Tanto Es Lo Que Pasado Y Digo No 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 Puedo Llamar Con otras Palabras Yo No Puedo Tener Bonitas Palabras Para Alguien Que Está Masacrando A Mi Pueblo Donde Están Todos Son Mi Familia Donde Están Mis Mi Familia Donde He Sido Víctima De Ellos Donde Mis Sido Víctima De Ellos Entiendes Tengo Que Llamarlo Por Como Son Dictadores Terroristas Asesinos Delincuentes Ladrones Inmorales Diabólicos Todo Todo Eso Tengo Que Apoyen La Familia Miranda Leyva Tienen En Parón Una Empresa En Cuba Está El Coco Farín Y Tres Pesos Más En Huelga De Hambre Hagan Parón Ustedes También Pueblo Cubano Ustedes Si Pueden Y Que Se Tomen De Las Manos Si Podemos No Se Queden En Su Casa No Se Queden Un Anse Que La Unión Está Podemos Tumbar Esa Dictadura Si Podemos El Poder Lo Tiene El Pueblo No Lo Tienen Esos Pocos Ustedes Marcan La Diferencia El Poder Es Del Pueblo La Dictadura Lo Sabe Que Si El Pueblo Toma El Poder Ellos Se Van Completamente Van A Pique Entonces Que Es Lo Que Pasa Que Mantienen Al Pueblo Entretenido Que No Tienen Armas Ustedes Porque Lo Matan De Hambre Le Sacan Entonces Un Paquete Poco Le Sacan Entonces Al Cuando El Pueblo Tenga Dignidad Al Tal vez Me Dice Que No Tienen Armas No Tienen Armas El Armas El Armas Más Potente La Pueden Tener Ustedes Como Pueblo Su Dignidad Y Ustedes En Las Cales Desarmado Ustedes Están Desarmado Que Las Calles Con Tomados De La Mato Exigiendo Libertad Exigiendo Cambio Lo Está Viendo El Mundo Y Mantenidos En Las Calles Ellos No Van Hacer Nada Contra Ustedes Que No Van Hacer Tratar De Intimidar Para Romperlo Para Desbaratar Para Desunirlo Para A Unos Poquitos Para Darle La Lección Al Pueblo Meterle Treinta Año Meterle Esto Meterle El Pero Cuando Seamos Todo Miren Un Primero De Mayo Del 2021 Yo Estaba De La Mañana Me Levanto Una Carreta Primero De Mayo Y Hay Personas Que Si Sabían Que Yo Iba Salir Ese Primero De Mayo Y Ellos Me Trenaron Me Dieron No Salga Pero Casualmente Me Levanto Y Salgo Y Cuando Salgo A Mi Ten En Si De Por La Noche Estos Delincuentes Le Tienen Un Miedo El Móvil Terrible Este No Me dio Tiempo A Nada Porque Fue Arriba De Mí El Ladrón Descarado Este Porque Un Ladrón Se Llamó Robo Con Fuerza Mira Me Arrebataron El Teléfono Me Arrastraron ¿Ustedes Saben Porque Ellos Me Soltaron Y No Me Pudieron Llevar Tres Porque Mis Vecinos Valientes Vecinos Mujeres Con Niños Cargados Se Metieron Y Me Sacaron De Donde Ellos Me Llevaban A Rastra Y Se Tuvieron Que Ir Se Fueron Sin Mueres Cuando Mi Hija Reclamó El Teléfono Le Dieron Que Venga Con El Teléfono Porque Ellos Querían Que Yo Fuera Allí Que Yo Entra Allí A Eso De Ellos Actúan Con La Psiquis De La Persona Por Eso Se Llaman Terrorismo Psicológico Porque Ellos Le Quieren Dar Ejemplo Ejemplarizar Al Pueblo Dándole A Unos Pueblo Le Vamos A Hacer Para Que Poder Lo Tienen Ustedes Sin Armas Ninguna Usted Unido Un Pueblo En Las Calles Contra Una Dictadura Con Armas Para Que Ustedes Vean Si es Verdad Que No Se Meten Todos Los Países Del Mundo Porque No Se Tienen Tienen latina porque esta dictadura la carrera a muchas eso es verdad pero cuando yo expresé todo lo que yo sentía yo fui libre y yo soy libre en pensamiento porque añoro mi pueblo porque a mi pueblo porque aquí dentro están mis hijos y yo no soy libre mi materia libre pero si yo estoy dentro igual presto con todos ustedes con todos mis pueblos porque yo no yo creo en dios y tengo tengo y soy de las que digo caballeros los cristianos los pastores que algo me está viendo y que le pueda pasar este mensaje a los pastores desde el pastor pastora usted que me escucha el pueblo de israel fue de 400 años estuvo en esclavitud el pueblo de israel y cuando dios le dijo te voy a llevar a la tierra prometida dios los encaminó pero le dijo a josué exodo 14 porque tiene que luchar y hay que pelear para poder tener esa tierra para poder tener esa libertad tuvieron que pelear y él le dijo yo le voy a dar la victoria yo le voy a dar la victoria yo voy a estar ahí pero tienen que pelear tuvieron que pelear y así tenemos que ser nosotros como pueblo entonces yo no puedo no todavía no me no no me cabe en la mente como como los buenos pueden estar así pasando todos los que están pasando y yo soy adulta yo tal vez lo pueda aguantar pero mi hijo yo tengo que luchar por el cambio de mi hijo porque mi hijo viva dignamente porque mi me preguntan y me dicen y tú no te cansas de hablar de cuba yo digo porque no eres cubano porque no ha sufrido lo que sufre mi pueblo cubano y se ríen le digo aquí nadie sabe lo que pasa el cubano desde el extranjero se habla bien del pueblo porque porque eso es lo que ellos le han hecho creer a todo el mundo pero que el pueblo cubano le ha hecho ver el mundo realmente lo que pasamos nosotros en el exilio que verdaderamente pone su corazón con su pueblo de una forma u otra haciendo lo que haya que hacer sea yendo a manifestaciones sea denunciando en redes mi eterno agradecimiento y de eso va de parte de todos los hermanos mi hermano un fuerte abrazo exactamente como tú dices picho así es no dejamos señores nunca la esclavitud seguimos siendo esclavos de la dictadura porque verdaderamente la dictadura ha hecho la división de las familias lo ha dividido para sacarle provecho a eso y verdaderamente aunque usted fuera tú sufre lo que sufre tu pueblo que tú llevas un saludo la libertad para los presos políticos eso es de la familia me manda ley va eso es plantado eso ahí el compañero nacho que es un español que se está inmolando por el pueblo cubano libertad para todos mis hermanos presos políticos patria y libertad muchas gracias jueces por entrarme aquí a la directa un fuerte abrazo mi hermano un fuerte abrazo gracias a todos los que se conectaron gracias gracias muchas gracias estamos buscando la unión del pueblo que es lo que necesitamos la unión del pueblo entonces eso estábamos hablando ya ustedes oyeron alexander este por la familia miranda leiva hay que visualizar más lo que está haciendo esta familia que tienen parón 45 días ya va a ser 46 una empresa estatal en parón la tienen en el mismo lobby de la empresa y tienen sus carteles se manifiestan están rodeados por por boin y rojo por la seguridad del estado por 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 personas no les voy a decir cómo llamar a esas personas que no tienen escrúpulos ninguno que se prestan para ir a reprimir o a provocar un problema con estos hermanos entienden entonces aquellas personas que me dicen no tenemos armas ustedes tienen el arma más poder el arma más poderosa que pueda tener el ser humano ustedes la tienen ustedes pueden unirse ustedes tienen que tener dignidad levantarse y decir si podemos y hay que matarnos a todos aquí pero tenemos que cambiar esto y ellos vuelvo y repito no se puede cometer un genocidio contra todo un pueblo no lo van a hacer no lo van a hacer entonces unidos 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 como las hormigas vamos a trabajar como las hormigas vamos a trabajar en los que están expuestos poniendo la realidad de cuba para que el mundo sepa mi apoyo total pero tenemos que trabajar en silencio no podemos yo soy de las que digo no convocar ni una ni una marcha más no la podemos convocar la podemos convocar sí pero en silencio cuando cuando menos ellos se lo esperen nosotros que vean al pueblo nuevamente en las calles pero de decirlo en la red caballero eso es servirle el plato en la mesa al enemigo ustedes saben que no nos van a dejar porque así nos pasó un 15 de noviembre un 15 de noviembre el cual es muchos hermanos fueron presos porque ahí en esos permisos que se pidió que se llevaron para cada partido de cada provincia iba el nombre con apellido y número de carnet de entidad de muchos hermanos entre ellos el mío el de mi esposo muchos vecinos míos que fueron detenidos ese día entiende no se puede poner en las redes si vamos a salir o no no se puede decir doctor fernando usted quiso hacer algo pero no iba a salir porque usted sabe que cuba es militarizado y que no le van a dar permiso al pueblo para que salga a manifestarse porque sería el que el día que yo diga así que salga el pueblo va a ser por lo completo de cuba y esa imagen ellos no se la van a dar al mundo que ellos dieron el permiso y que el pueblo de cuba salió a pedir libertad y cambio de sistema esa imagen que ya no sólo van a dar al mundo ellos le dan al mundo esa imagen que se ve del pueblo de cuba las calles desoladas las personas hambrientas dentro de su casa rompiéndose la cabeza que le van a dar a sus hijos saben llénense de valor de dignidad y digan vamos a luchar por nuestra libertad y poder darle un mejor futuro a nuestros hijos quiero que sé que por favor que los que puedan entrar al perfil de la familia miranda leyva que se ponga esto que esto es algo poderoso tener una empresa en un parón que lo expongan que se vea que se visualice el apoyo a coco fariña esos tres hermanos que están en huelga de hambre cubano júnanse por la libertad de esos presos políticos que si ustedes pasan hambre fuera dígame usted lo que estarán pasando esos presos que sabemos que lo están pasando el hambre que están pasando que lo que le dan en agua con sal entienden que pasan hambre que allí adentro se cogen a otros presos para también provocarlos y buscarle situaciones les quitan la comida de las habas los sacos que le llegaba a la familia mandan a otros presos a buscar problemas para para agravar su situación allí dentro unámonos unámonos en la unión del pueblo está la fuerza en la unión está la fuerza y está el poder podemos acabar con esa dictadura terrorista y los que han hecho sufrir al pueblo durante 64 años porque aún tienen vida van a pagar van a pagar por el sufrimiento del pueblo por el sufrimiento de nuestros niños de nuestros ancianos de esas personas que están injustamente encarceladas simple y llanamente por salir a las calles y exigir la libertad y el cambio en nuestro país abajo la dictadura terrorista abajo abajo el 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 pcc terrorista asesino totalitario que hay en cuba un anse cubano en ustedes está la victoria de llegar a a convertir en cuba a un país libre próspero democrático en ustedes ustedes lo pueden lograr ya dios le tiene la victoria y salgan a las calles tomen lo que lo que por derecho le corresponde salgan un abrazo para todos un abrazo para todos y para bueno pues y para las clarias no me importa lo que ustedes digan de mí yo sé quién soy quién fui y quién voy a ser y seguiré siendo y donde quiera que esté voy a alzar la voz por el pueblo cubano voy a alzar la voz y voy a decir las injusticias que cometen y voy a llamar a la dictadura tal cual como son terroristas asesinos genocidas diabólico lo voy a decir y no me voy a cansar nunca de decirlo y no me voy a cansar de pedirle a dios por mi pueblo pero de pedirle al pueblo que se unan que en la unión está la fuerza que nosotros podemos lograr la libertad y el cambio en cuba y hacer que esos que están ahí en el poder paguen por todo el sufrimiento que hemos pasado bendiciones para todas bendiciones bárbara fe abajo abajo el pcc terrorista asesino libertad para todos los presos políticos y de conciencia apoyo a la familia miranda leyva y mucha unión les deseo muchas bendiciones y que por favor puedan compartir la directa compártanla que llegue al pueblo que llegue al pueblo martí dijo el culto para ser libre los cubanos han estudiado bajo un adoctrinamiento pero sabemos que somos esclavos de ese sistema y que los que están en el exilio también son esclavos de ese sistema saben por qué porque trabajan duramente para poderle mandar a su familia para que coman porque trabajan para esa dictadura porque también en sus pensamientos están dentro de cuba y sufren lo que está sufriendo el pueblo cubano somos esclavos de ustedes también pero esa esclavitud va a durar muy poco porque yo estoy segura que ese pueblo se va a levantar que ese pueblo se vale levantar así como se está levantando venezuela porque quiero que sepa que venezuela está revuelta y que este otro payaso de maduro tampoco va a durar ahí en el poder que sus tiempos mira tu tiempo díaz canel raúl guillermo mira sus tiempos están contados sus tiempos están contados ustedes van a pagar por todo el daño que le han hecho al pueblo cubano libertad muchas bendiciones y unión 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 ahí está la victoria de la libertad y el cambio de todo el pueblo cubano y el cambio de nuestra isla porque lo que hoy está convertido en marabú se va a convertir en alimento para todo un pueblo esa dictadura que tiene esa tierra seca porque hasta eso hicieron hasta eso hicieron muchas bendiciones dios los bendiga a todos libertad para todos los presos políticos libertad para mi amada cuba para todo mi pueblo cubano unidad unidad y unidad seamos como las hormigas que podemos con ellos no importa que no tengamos armas nosotros tenemos algo más poderoso la verdad y un pueblo levantado clamando libertad ahí ahí todos en las calles ahí está la libertad de nosotros en las calles no desunirnos no desunirnos ellos van a querer intimidarnos pero vamos a mantenernos firmes vamos a mantenernos firmes muchas bendiciones muchas bendiciones para todo y gracias por estar aquí gracias por por compartir marco aurelio bendiciones y bendiciones para la familia miranda ley de esa gran familia aguerrida el cual tengo el placer de conocer personalmente en el que compartimos en el que salimos juntos y luchamos por no por nosotros sino por todo el pueblo de cuba unión unión y unión bárbara muchas bendiciones bendiciones es patria vida y libertad con dios todo es posible con dios por delante tenemos que trazarnos metas tenemos que buscar estrategias pero tenemos que llegar a la libertad y ellos no están bien ellos están de rodillas le falta un poquitico para caer ya ahí hay ellos están débiles ellos están debilidad yo saben que el pueblo no está contento y por eso es que tratan de mantenernos divididos ellos no permiten que el pueblo se una que la oposición se una porque ellos saben que el día que ese pueblo vuelva nuevamente la calle hasta iban a llegar y yo no sé por dónde van a salir yo no sé por dónde van a salir porque ellos van a pagar por todo el mal que le han hecho el pueblo cubano ese o ese de familia miranda leyva ese o ese presos políticos en cuba ese o ese el pueblo cubano quien corre peligro en cualquier momento de un ataque militar porque tenemos los rusos ahí y no es para ayudar al pueblo es por estrategia militar y todos los sabemos es por estrategia militar buscando estrategias van están en el patio de los estados unidos pueblo cubano nuestro enemigo no es los estados unidos ni ningún otro país del mundo nuestros enemigos son aquellos que están en el poder que nos mantienen oprimido esclavizado hambriento ese es nuestro enemigo en 46 años que tengo desde que nací estoy oyendo que el imperialismo yanqui va a invadir a cuba y nunca nos invadió salí un 11 de julio y yo vi como dijo partir vivir en el monstruo y le conozco las entrañas ustedes son el verdadero monstruo ustedes son los que lo que le dan el látigo al pueblo ustedes son los que nos reprimen nosotros tenemos que tener tener miedo de ustedes no de ningún imperialismo como ustedes dicen parte de delincuentes asesinos terroristas genocidas narcotraficantes ladrones yo tengo palabras para describir bueno no tengo ya palabras para para yo poder llamar a esa dictadura y lo único que le pido a mí exactamente picho que no tiemble tu mano cubano que no tiemble tu mano porque a ellos no le ha temblado la mano para reprimir para asesinar para encarcelar injustamente porque el cubano perdió la voz son pocos aquellos que son libres que todavía están ahí exponiendo que los metan presos aunque los maten porque sabemos que estamos expuestos a eso porque ellos mandan a cualquiera para que te den una puñala y te maten y decir no eso fue que se buscó un problema porque es un bandolero cuando los bandoleros son ustedes así que arriba si podemos el pueblo unido contra un pueblo unido no hay tirano que se mantenga en pie y vamos a trabajar y vamos a hacer y los que están expuestos en las redes sigan exponiendo lo que pasa con cuba pero cubanos lo que se hace oculto tiene resultado así que a las calles a las calles los cubanos a las calles los cubanos oyeron sin temor a nada sin miedo al éxito sin miedo a ser libres a las calles ahí es donde está nuestra libertad bendiciones para todos y bueno dentro de poco entonces nos volveremos a ver y ojalá y se nos unen muchos hermanos más y podamos llegar al pueblo porque tenemos que unir el pueblo tenemos que buscar la unión del pueblo muchas bendiciones patria vida libertad si se puede cubano si se puede aquí no hay nada imposible no hay nada imposible si no se lucha por ello pero si te quedas sentado vivirás así toda la vida entiende tienes que luchar por lo que tú tú crees justo se lucha hay que luchar por ello libertad 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 s o s cuba s o s la familia miranda leiva s o s los presos políticos